Hola a todos, en esta ocasión iniciaremos con un tema delicado de salud pública mundial. Trataremos de aportar información que será útil para tratar el espectro del suicidio. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, una persona se suicida en el mundo cada 40 segundos aproximadamente. Cada año se suicidan cerca de 700 mil personas y por cada suicidio consumado hay muchas tentativas de suicidio. En la población general, un intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más importante. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años. El 77% de los suicidios se producen en los países de ingresos bajos y medianos. La ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y el disparo con armas de fuego son algunos de los métodos más comunes de suicidio en el mundo. Todos los casos son una tragedia que afecta a familias, comunidades y países y tienen efectos duraderos para los allegados de la víctima. Aguascalientes ocupa el segundo lugar nacional en tasa de suicidios, según el INEGI. Aguascalientes se mantiene como una de las entidades federativas con mayor incidencia de suicidios, al registrar una tasa de 11.1 autoprivaciones de la vida por cada 100.000 habitantes, según datos actualizados al año 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por encima, únicamente se ubica Chihuahua, con una tasa de 14.0 suicidios por cada 100.000 habitantes. La media nacional es de 6.2 autoprivaciones de la vida. En Aguascalientes, el 87% de los suicidios ocurridos en 2020 correspondieron a hombres, mientras que el 13% restante a mujeres. Esa proporción de género es la más amplia en la región centro-bajío. También destaca que el principal método empleado para llevar a cabo la autoprivación de la vida en la entidad es el ahorcamiento o estrangulamiento, ya que el 91.3% de los casos han dado fin a su existencia de esta manera. Otros estados en donde se tiene una alta incidencia de suicidios son Yucatán 10.2, Sonora 8.8, Coahuila 8.6 y San Luis Potosí 8.4. Por el contrario, las entidades con menor tasa de suicidios en México son Guerrero 2.0, Veracruz 3.3 e Hidalgo 3.7. Los jóvenes son los que más llevan a cabo esta práctica, ya que se tiene una tasa de 1.7 decesos por cada 100.000 personas en el grupo de edad de los 18 a 29 años. En México, la incidencia de los suicidios es mucho mayor en hombres que en mujeres, ya que por cada 10.4 hombres que se quitan la vida, hay 2.2 que lo hacen. En 2020, el INEGI contabilizó 7.818 fallecimientos a causa de los suicidios, lo que significa el 0.7% del total de las muertes registradas en ese año. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, de la población de 10 años y más, el 5% declararon que al menos en una ocasión pensaron en quitarse la vida. La ideación suicida se encuentra más presente en mujeres de 50 a 59 años, en donde se concentra en el 8% de los casos, seguido por el grupo de las niñas y adolescentes de 10 a 19 años. En los hombres, la mayor cantidad de casos de ideación suicida se presenta en el grupo de edad de los 40 a 49 años. Esto representa un 6%. En caso de que tú, o algún familiar, o ser querido esté atravesando por una situación de depresión, ansiedad o de conducta presuicida, en Aguascalientes existen unas dependencias del gobierno y proporcionan los siguientes teléfonos para que recibas atención psicológica oportuna. Entre ellas, Latiendo por ti del DIF Municipal, Línea Vive de Licea, Emergencias 911, Policía Municipal, Agua Clara, Centros de Atención Juvenil con enlace por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aun tratándose de un grave problema de salud pública, se puede prevenir mediante intervenciones oportunas, basadas en la evidencia y a menudo de bajo costo. Recuerda, no estás solo. Te invitamos a seguir recibiendo información útil para enfrentar el espectro del suicidio. Te invitamos a seguirnos en nuestro canal. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte con tus seres queridos. Gracias por tu atención. ¡Gracias!